Estamos en un mundo animado ya si cabe, estamos en un mundo que se cuida por si solo, estamos esperando a que crezcan plantas olas, estamos en un mundo incierto pero con deseo, todo eso es mentira, la maldad retorna en hombres y las plantas ellas mueren, los incendios forestales son condicionales, la esperanza no se pierde, es cuidar lo que queremos, es deseos que podemos. Estamos en un mundo triste y desolado, estamos en un mundo con argucias y pecados, estamos en un mundo muy desigualado, estamos en un mundo en el cual hay que cuidarlo, hay muertes y pecados, hay garras y pobrezas, un mundo nuestro mundo y tenemos que cuidarlo, estamos en un mundo en el que no estamos solos, estamos conviviendo con otros seres vivos, estamos en un mundo olvidado ya si cabe, estamos en un mundo que es muy maltratado, ya comemos animales, es muy triste todo eso, no somos humanos, es un mundo olvidado, es un mundo nuestro mundo y tenemos que cuidarlo. Estamos en un mundo muy abarrotado, en un mundo en el que se desperdicia el gasoil, estamos en un mundo muy contaminado y regido por Rajoy, la contaminación reside en coches y en residuos naturales, en centrales bioquímicas y en centrales nucleares, hay que hacer que eso no llegue a la atmósfera y llueva lluvia ácida, es cuidar lo que ansiamos y tratarlo con cabeza, como nos trata a nosotros la naturaleza, es un mundo nuestro mundo y tenemos que cuidarlo, vivimos en un mundo maldecido en un régimen, un mundo de políticos que no ven de frente, en un mundo tan temido y tirano, de izquierdas o derechas, pero es que no les preocupa su gente, hay que salir de ese círculo vicioso y que no existe ni el PP ni el PSOE, que lo único que hacen es ponerlo aún peor, hay que hacer que prevalezca el rey y la reina, y que nos guíen a un mundo aún mejor, hay que mejorar, hay que confiar, es un mundo nuestro mundo y tenemos que cuidarlo.